Necaxa recibirá al Monterrey en el juego de vuelta de las semifinales del fútbol mexicano y busca escalar el resultado. Para esto tenemos en esa ciudad a Hernaldo Moritz. Mi estimado Hernaldo, bienvenido para preguntarte cuántos movimientos podría presentar Memo Vázquez en su alineación inicial para el partido de hoy. Saludos Jorge, compañeros, un placer estar con ustedes y desde Aguascalientes, Aguascalientes. Si la liguilla no viene a nosotros, nosotros vamos a la liguilla en Guadalajara hace rato que no se habla de fiesta grande. Si es que aquí estamos siguiendo a los rayos y por supuesto a los rayados de Monterrey que esperan mañana estar viajando hacia el Mundial de Clubes con el boleto a la final en la bolsa. Veremos si esto se da movimientos. Todo parece indicar que pese a algunas molestias de algunos futbolistas normales en este trajín de liguilla, ambos técnicos, tanto Guillermo Vázquez como Antonio El Turco Mohamed podrían repetir las alineaciones que presentaron a media semana en Monterrey. Te las digo rápidamente, por el lado del Necaxa con Hugo González en la portería, por supuesto, con Chávez, Peña, Noya y Calderón en la línea defensiva. Calderón que batalló muchísimo con Dorlan Pavón. Vamos a ver si aquí en casa puede mejorar en zona defensiva su trabajo. Mesa en medio campo con Baeza y Gallegos también acompañándole, un poco más volanteando Delgado y Angulo. Y adelante el campeón de goleo del fútbol mexicano, Mauro Quiroga. Ese sería el once de los rayos del Necaxa esta noche. Y hablando de rayados de Monterrey con Marcelo Barovero en la portería, por derecha Medina, en la central Montes junto a Sánchez. Van Gioni por izquierda, que al parecer tenía algunos inconvenientes físicos, nada de consideración. Está listo también Rodríguez y Ortiz en medio campo. Más adelantados Pavón, Gallardo, Pizarro y Jansen. Este es el once que se prevé Antonio El Turco Mohamed envía esta noche al terreno de juego en el Estadio Victoria. Hernando, es un hecho que el equipo del Necaxa tendrá que buscar goles para poder sacar la victoria. Pero ¿cómo ha caído el asunto con Guillermo Vázquez, quien ya anunció que no va a seguir en el equipo? ¿Piensas que eso ha generado algún tipo de molestia alrededor del plantel? Para nada, para nada, Jorge. Lo que he notado en este grupo es que, bueno, varios saben que Guillermo Vázquez puede que no continúe, que hay varios futbolistas que también tienen un pie o pie y medio fuera de la institución. Sabemos la historia del chicote Calderón con las chivas rayadas del Guadalajara. Y sin embargo, lo platicábamos ayer con Mesa, también con Delgado, en un 1-1 al cual pudimos acceder y nos decían no queremos que se termine el torneo, vamos partido a partido, somos una familia y no pensamos en que nos vamos a quedar sin entrenador o en que nos vamos a ir varios. Queremos que esto siga y queremos terminar esta bonita historia de este grupo, de esta familia en una gran final. Así es que, desde esa perspectiva, tranquilo el grupo, ecuánimes y muy motivados de que pueden hoy sacar el resultado. Decían todos, coincidían con los que podíamos platicar, Monterrey nos perdonó la vida en el estadio allá de Los Rayados. Pudieron hacernos dos o hasta tres goles más, no los hicieron y lo va a pagar caro el equipo de Mohamed. Ese es el pensamiento que tienen los jugadores hidrocálidos. Hernando, platícame un poco del ambiente en la ciudad, porque es un equipo que no está tan acostumbrado a encontrarse en instancias de semifinales, al menos en los últimos años. Mira, ahí sí no te puedo mentir, hay que esperar qué va a pasar en los próximos minutos, las próximas horas con el tema del boletaje, no está todavía agotado. Es raro lo que sucede aquí en Aguascalientes con el Necaxa, estamos aquí prácticamente cada 15 días y es muy raro ver una buena entrada en el estadio Victoria, pero es más raro aún que en estas instancias de liguilla qué equipo no quisiera estar en una semifinal de vuelta en casa. Bueno, prácticamente te diría que en todas las sedes del fútbol mexicano se agotarían los boletos de inmediato. No ha sido el caso acá en Aguascalientes, todavía hay boletos en taquilla, entonces ese es un asterisco que se le tiene que poner de momento al menos a la afición de Necaxa. Vamos a ver si en las próximas horas responden, con la esperanza por supuesto de ver a su equipo en liguilla. La gente en las calles está metida, muchas camisetas del Necaxa, mucha gente que vino también de Monterrey, que hizo el viaje y al encontrar boletos en taquilla van a poder acceder al estadio. Sin embargo, sí es un tema no menor el que Necaxa en semifinales de vuelta no tenga todavía garantizado el lleno frente a un plantel como el de Monterrey además. Totalmente de acuerdo contigo, es raro que ese estadio no se llene por a pesar de que el equipo de Necaxa se encuentre en semifinales. ¡Gracias!